Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar acerca de los constructores en las clases que tenemos en CESAR 2005. Para ello, vamos a hacer uso de la clase que tenemos aquí, vamos a crear una nueva propiedad, vamos a crear constructores, métodos y vamos a ver cómo podemos tener varios métodos que se llaman igual, varios constructores y, bueno, cómo podemos trabajar con ellos. Bien, primeramente vamos a crear una propiedad. De acuerdo, nos teleinicializamos con una cadena vacía. Ahora vamos a crear una propiedad propiamente. Creamos los métodos Getyset. De acuerdo, y ahora vamos a crear un constructor para esta clase. Por defecto, el compilador de CESAR 2.0, la versión de CESAR 2005, pues crea un constructor sin parámetros para que nosotros podamos hacer uso de las clases, por ejemplo, mi clase igual a mi programa. Fijaros que esto es cierto, aunque yo no tengo definido un constructor, esto sí que funciona porque hay un constructor por defecto que crea el compilador de CESAR. Bien, yo podría hacer el constructor, el mismo constructor ese que crea por defecto, pues sería este, de acuerdo, es decir, un constructor que no toma parámetros y, bueno, no realiza ninguna acción. Yo podría tener el constructor, crear un nuevo constructor, por ejemplo, que tomara un parámetro, un new nombre, de acuerdo. Y, bien, yo podría trabajar, pues, con los miembros que tengo en la clase. Es decir, yo podría hacer un dis nombre y asignarle el nuevo nombre. Fijaros que la palabra reservada dis lo que me da es, representa de una manera el objeto, un objeto, una instancia en memoria de esta clase. De acuerdo, y si yo quisiera, por ejemplo, asignar el valor en vez de al atributo, que es lo más normal, pues quisiera asignarlo, pues también muy privado. Hombre, esto, si hacemos así, depilamos, podemos hacerlo, o bien podemos hacerlo, pues, realmente así. De acuerdo, bien, de igual manera que yo he construido este objeto, con el constructor este por defecto que tenía, fijaros, si yo, pues, voy a hacer el new de esta clase, la intelligence de CSR 2005, pues ya me dice que, bueno, que hay varios constructores y que puedo elegir cualquiera de ellos. Bien, pues, bien puedo elegir el que hemos creado nuevo, que simplemente, pues, inicializaría, pues, los valores con los que queramos, o bien puedo tomar el constructor por defecto, que en este caso no realizaría la emulación. De igual forma que yo he sobrecargado este constructor, es decir, he definido varios constructores, que lógicamente tienen el mismo nombre, pero que toman distintos parámetros, se puede pensar que yo puedo hacer lo mismo, pues, con los métodos. Es decir, yo puedo crear aquí un método que sea saludo, ¿de acuerdo? Este método, por ejemplo, pues, escribo por pantalla un determinado saludo. ¿De acuerdo? O bien, puedo crear un método con el mismo nombre, pero que en esta ocasión tome un parámetro. En este caso, en este caso, de tipo string. Yo puedo coger y venir aquí y hacer esto. ¿De acuerdo? Y decir, pues, digo, saludo. Cuando yo tengo una instancia de esa clase, en este caso la tengo aquí puesto como mi clase, e intento ejecutar el método saludo, pues, de igual forma que en el constructor, la IntelliSans de C-Shar 2005, pues, nos dice que hay varios métodos de tipo saludo, con el nombre saludo, y que puedo elegir, pues, que quiero. Aquí voy a elegir que tiene, en este caso, un parámetro de tipo string, y voy a decir, pues, de cuyo lugar no quiero acordarme. Entonces, vamos a ejecutar esto, como siempre en estos ejemplos, vamos a poner console.readline para que podamos ver la salida, y no termine la ejecución, inmediatamente después de la instrucción, y fijaros que, bueno, obtengo lo que se esperaba, es decir, en el lugar de la mancha, y el parámetro que yo le he pasado a este método. Bien, yo puedo construir, pues, más métodos sobrecargados para este método saludo, por ejemplo, puedo decir, un saludo, y aquí puedo decir, por ejemplo, int, pues, ahora. ¿De acuerdo? Bien, en resumen, que yo cuando creo una clase, pues, puedo definir un constructor, por defecto, cuando creamos una clase, siempre tenemos un constructor, por defecto, que no toma parámetros, puedo agregar nuevos constructores, con distintos parámetros, aquí podría hacer otro constructor, pues, string, new nombre, y int, pues, ahora. ¿De acuerdo? De igual forma que aquí teníamos un miembro nombre, aquí vamos a poner, pues, ahora, valer. ¿De acuerdo? Y yo aquí podría hacer esto, y podría decir, pues, ahora es igual, ahora valer, es igual. Bien, podemos sobrecargar los constructores, podemos tener varios constructores, inicializar, pues, la instancia de nuestra clase con el constructor que queramos, en este caso, veis que ya tenemos tres, podemos tener métodos que devuelvan o no valores, y estos métodos los podemos sobrecargar con distintos parámetros para ejecutar distintas, pues, tareas. Gracias. Gracias. Gracias.